La conductora de Ventaneando le dio una entrevista a Mara Patricia Castañeda en su canal de YouTube y habló de Atala Sarmiento, con lo que revivó una guerra. Pero Aurora Valle también se defendió de los chismes que la han envuelto, en un video donde habla con Claudia Dicas y Lupita Martínez mencionó, Patty dice que me fui por no ir al curso. No Patty, el berrinche lo hiciste tú porque no fui al curso, no me fui por berrinche, me fui por la gritoneada que me diste delante de dos personas, donde con un dedo me señalaba se negó a maltratos como relata tecnotas. Dijo que la jefa del programa de televisión azteca se enojaba con ella y la hacía trabajar casi todos, dos días. La dejan en libertad por su embarazo, le colocan brazalete y vuelve a robar. Hay gente que le gusta que lo pisen, que los maltraten y los pendejeen. Amino dijo que no fue corresponsal dos años en diversos estados como dijo Patty Chapoy, sino que fueron solo ocho meses porque le hablaron de Televisa. Fuentes cercanas habrían dicho que Aurora Valle se trasladó a un hospital por una crisis nerviosa que bebió. Con información de Tecnotas y La Neta Noticias.